Hoy en día en casa habrá fiesta, un motivo para celebrar el placer que nos brinda la vida, por tener amigos de verdad todos los parientes, todos los amigos, contigo, brindaremos a una sola voz que hoy en día en casa habrá fiesta, la puerta está abierta, es un corazón que hoy en día en casa habrá fiesta, la puerta está abierta, por gracia de Dios Cantaremos, cantaremos, brindaremos, brindaremos, sin sentir que las horas se van dejaremos a los corazones, en derroche de fe y de amistad A cantar, a cantar, a brindar, a brindar, tu alegría es mi felicidad A cantar, a cantar, a beber, a beber, que gozar la vida es un deber Todos los parientes, presentes, todos los amigos, contigo, brindaremos a una sola voz que hoy en día en casa habrá fiesta, la puerta está abierta, es un corazón que hoy en día en casa habrá fiesta, la puerta está abierta, por gracia de Dios Cantaremos, cantaremos, brindaremos, brindaremos, sin sentir que las horas se van dejaremos a los corazones, en derroche de fe y de amistad A cantar, a cantar, a brindar, a brindar, tu alegría es mi felicidad A cantar, a cantar, a beber, a beber, que gozar la vida es un deber que gozar la vida es un deber que gozar la vida es un deber